Vamos a cambiar de tema, les parece, y quiero recordarle estas imágenes, por favor. Se trata de una perrita que fue robada de las puertas de un negocio, de una tienda. Esto ocurrió en Sacaba, Cochabamba. Usted puede ver en las imágenes cómo una mujer con una niña se llevan a esta mascotita. Y es que la pequeña levanta a la mascota luego que la madre le dice sí, ve, llévatela. Usted va a ver a estas dos mujeres y vamos a recordar este caso justamente porque hay novedades sobre el mismo. Ahí está la perrita y están las dos mujeres, en este caso la mujer y la niña. Se acercan a este animalito y luego se lo llevan. La dueña del animalito, lógicamente, estaba desesperada y pedía ayuda a toda la población en Sacaba para que puedan dar con estas personas y con su mascotita. Hay novedades, le decía por qué, Jayce Alanis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bania? ¿Cómo estás? Muy buenos días. En estos días, evidentemente, hay novedades porque ayer hemos sido testigos del emotivo reencuentro entre doña Esther y Oshi, que es la perrita que el pasado domingo, cerca del mediodía, ha sido sustraída en el municipio de Sacaba. Son cuatro días de sufrimiento que han terminado para doña Esther tras abrazar a su cachorrita que estaba siendo buscada desesperadamente por esta mujer. fue una jovencita quien llegó hasta el Jardín Botánico para devolvérsela porque la joven asevera de que ella la compró. Más adelante, Bania, vamos a tener más datos sobre esta historia. Muy bien, Jayce, voy a estar pendiente justamente y toda la población prácticamente a conocer estas novedades y estas buenas noticias en el caso de Oshi y también de su dueña. Gracias, Jayce.